¿Qué es el sistema de justicia penal acusatorio? ¿El sistema de justicia penal en México protege más a los delincuentes que a las víctimas? ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Mira Paco, a mí no me gusta mucho la palabra hipergarantista. Me parece que todo sistema jurídico, todo sistema de justicia en el mundo busca garantizar un tipo de derechos. ¿De qué manera está operando un sistema en un país y en otro? Ahí sí hay diferencias. Creo que en el caso de nuestro país tenemos en la operación del sistema la brújula, por decirlo menos, un poco desviada o perdida. Una justicia que está más orientada en apariencia a proteger los derechos del delincuente que ayudará a la víctima a restablecer el daño que le ocasionó el delincuente. Un debido proceso que se cuida de sobremanera ante cualquier falla mínima que permita favorecer al delincuente, pero sin pensar en la víctima. Creo que eso no es culpa ni responsabilidad de un sistema de justicia, sino más bien de quienes lo están aplicando, la visión con la que lo están aplicando, la óptica con la que lo iban a la práctica. Y creo que esto sí resulta extremadamente peligroso, porque entonces para cualquier víctima de estas gentes que nos ven, que han sido víctimas de algún delito, estarán preocupados diciendo cómo es posible que se busque un trato mucho más favorable al delincuente que la atención que la víctima debería recibir por parte del Estado a través del aparato de justicia. Esto sí debe ser hipergarantista, pero equilibrar, no nada más al presunto delincuente, también a la víctima, por supuesto. Sin duda, pero Paco, también aquí hay un deber de Estado y el Estado a través de sus instituciones tiene un compromiso de ayudar a quien ha sido víctima del delito, número uno, para que no se le victimice de nueva cuenta y número dos, para que aquel que es responsable del mismo pague con la consecuencia prevista en la ley. Lo que no se vale es pretender favorecer a un delincuente reconociéndole todos los derechos y entonces cubriéndolo con un halo de impunidad y abandonando a la víctima como está pasando en nuestro país. Otros invitados a juzgue usted han señalado que lo que falta sobremanera es la capacitación, capacitación de policías, capacitación de ministerios públicos, de jueces, prácticamente de todo el sistema que tuvo el gobierno, el Estado, los gobiernos estatales tuvieron para preparar durante ocho años y no hicieron. ¿Usted coincide con esta apreciación? Mira Paco, yo creo que podríamos encontrar muchas explicaciones de por qué no está operando. El tema de la falta de capacitación en las corporaciones vinculadas con el tema de la seguridad pública es un mal muy añejo en nuestro país. Te podría decir que durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI se ha tratado de tener policías altamente capacitados y los únicos policías que hemos logrado son estos, los que están ahí. Sí, quisiéramos tener otro tipo de policías, pero los que tenemos son esos. Quisiéramos tener otro tipo de ministerios públicos, pero Paco, en el año 1900, en 1900 se dio la gran reforma en materia del Ministerio Público y se buscaba tener un defensor de la sociedad, de las víctimas, un servidor público altamente capacitado. Pasaron 117 años y la condición del Ministerio Público la vemos ahí en términos reales. ¿Podría esa explicación servir de justificación? Me parece que no y que las condiciones en las que se encuentran hoy por hoy, en términos de capacitación, en términos de recursos, son comparables a las de hace 50 o, si me ayudas un poco, hasta de 100 años. ¿Les estamos exigiendo mucho? Pues creo que les estamos exigiendo algo para lo cual no les damos los recursos, Paco. Cuando tú llegas a una oficina de alguna agencia del Ministerio Público y no hay papel, papel para escribir y redactar la denuncia, cuando la impresora no sirve, cuando el Ministerio Público está mal pagado. ¿Cuándo hay que sacar copias? Cuando hay que sacar las copias que tú estás solicitando, si quieres sacarlas, cuando no tienen gasolina ni vehículo para ir a investigar, cuando los peritos no cuentan con los reactivos suficientes para llevar a cabo los dictámenes, los estudios para poder vincular a proceso a una persona. Entonces, creo que no es culpa del sistema, Paco, es culpa de la falta de condiciones adecuadas para echarlo a la práctica. Tenemos, por así decirlo, un gran sistema y un gran aparato moderno de primer nivel, comparable con los mejores del mundo, pero no tenemos los recursos materiales y a veces ni siquiera humanos para sacarlo adelante. Conozco excelentes policías, excelentes Ministerios Públicos, muy buenos jueces, pero son la excepción, Paco. Lamentablemente. Y a veces cuando quisieran hacer las cosas bien, no cuentan con los recursos. Muchos me lo han dicho, doctor, no tenemos los reactivos para que los peritos puedan hacer su trabajo. Siguen levantando las huellas dactilares con diurex, que compran ellos. Siguen todavía tratando en buena medida de exigir que todos los aparatos necesarios para identificar si las fibras, los pelos, las sustancias localizadas en algún lugar, les pudieran comprar los aparatos y los reactivos para hacerlos operar. Hace poco, más de una semana, leí algo que me sonó a justificación. Los senadores de la República decían que el sistema de justicia penal acusatorio que ellos aprobaron está funcionando perfectamente. que lo que falta es capacitación. ¿Hay necesidad de cambiar algo en la ley? ¿O está bien así como fue redactada? Mira, Paco, yo creo que si a un sistema no se le da oportunidad de trabajar, de operar, y con todo y eso se pretende luego modificarlo, creo que eso no ayuda. Yo más bien los invitaría a que fueran, visitaran todas las agencias del Ministerio Público, todas las oficinas de los policías, verificaran si cuentan las patrullas con condiciones adecuadas, con gasolina, si están bien pagadas los policías, si tienen lo elemental, pluma y papel para hacer el informe policial homologado, si la capacitación que debió darse en los últimos ocho años realmente fue efectiva o no, o si fue una capacitación excepcional, Paco. ¿Cuál es este informe policial homologado? El informe policial homologado es un documento que sustituye lo que es el parte informativo, o antiguo parte informativo policial. Este informe policial homologado es un conjunto de más o menos unas 18 o 20 actas distintas que el policía debe redactar y que tienen que ver, por ejemplo... ¿Perdón, 18 o 20 actas? 18 o 20 actas que ahora el policía debe de redactar. Una, en donde señale el cómo se enteró del delito. Dos, de cómo es que arribó al lugar de los hechos. Tres, cómo lo aseguró. Cuatro, de qué manera atendió a la víctima, a los testigos, al poder responsable. De qué manera, en buena medida, inspeccionó algún lugar. Y así sucesivamente. Bueno, permíteme decirte, Paco, que en muchas ocasiones, me consta, no cuentan con lo elemental para acudir al lugar de los hechos y hacer su trabajo a los policías. Y aún así, ¿reformaríamos el sistema? ¿Para qué? Sí, habría que reformarlo para evitar que levanten 18 actas los policías. Bueno, habría... Habría que simplificar ese trámite, ¿no? Sí, habría que darle el sentido de oralidad que se prometió y que se ofreció. Sí hay que criticar el sistema en el sentido de que se prometió una oralidad y una expeditez en su desarrollo. Y lo que observamos es que continúan las diligencias escritas al por mayor, 18 actas para esto nada más. Y los alegatos de los ministerios públicos, por escrito generalmente, sus presentaciones por escrito, cuando era de esperarse que esto fuera muy ágil, que en una audiencia o en dos, en 15 días, máximo cuatro semanas, se dictaran sentencias. Y observamos que las sentencias han disminuido en la frecuencia, que las consignaciones o imputaciones también. Y que parecería, parecería por los números, que la impunidad se ha estado incrementando por la falta de instrumentación de llevar a la práctica un sistema que en sí no es malo, pero que si no se lleva a la práctica, favorece la impunidad. Oiga, pero lo que no ha disminuido, doctor, ha sido el que los reclusos salgan de los penales. Hace unos días publicaban en los medios que solamente en la Ciudad de México 10 mil internos obtuvieron la libertad. Fíjate, Paco, que eso es importantísimo porque el Código Penal anterior, o más bien el Código Federal de Procedimientos Penales Anterior a este nuevo sistema de justicia, es un código de 1934. Desde entonces estaba previsto que pudieran preliberarse algunos internos, preferirse la libertad a la prisión preventiva. Pero desde entonces, Paco, desde 1934 y desde 1931, se había previsto que hubieran mecanismos de seguimiento y vigilancia para estas personas. No es echarlos a la calle así nada más, sino darle seguimiento, vigilarlos y en su defecto. Si alguno infringe mínimamente la ley, regresarlo a prisión. Lo que no tenemos es el mecanismo de seguimiento y lo que sí hay es un gran volumen de personas que, habiendo estado en prisión, los han liberado sin haber compurgado una pena o en su defecto, sin que haya seguimiento alguno, para ver si se han readaptado socialmente, reorientado socialmente o si siguen cometiendo los mismos delitos, como en muchos casos nos consta y los medios de comunicación lo van informando. Así es. Y bueno, hay otros casos también, por ejemplo, cuando un recluso cumple la edad límite que me parece son 70 años y que no sale. No se están violando ni sus derechos humanos. Sin duda, Paco. Si la ley establece lo innecesario de una pena a partir de los 70 años, es innecesario por la condición que la persona enfrenta. En ese orden de ideas, esto debería ser en automático, en automático, una condición de solo aplicar la ley en esos términos. Claro, esto no obstá, que no exista algún mecanismo de seguimiento para verificar si esta persona con todo de su edad se está comportando respetuosa de la ley o no, como una cuestión excepcional. A veces, muchas veces, no en términos de lo que la justicia y la sociedad esperaría, sino que a veces parecería que son caprichos personales. Y lo que buscamos es justicia. Sin duda, una justicia que lamentablemente a estas alturas del país, segunda mitad del siglo XXI, todavía no llega y continúa siendo el principal reclamo de la sociedad. Justicia y abatir la impunidad. Ojalá, ojalá sea pronto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Gracias. Dicen los expertos en derecho que la justicia, para que sea justicia, debe ser expedita, pero también debe ser equilibrada, debe cuidar los derechos humanos de las víctimas y también la de los delincuentes. De eso platicamos esta noche aquí con el doctor Raúl Plasenzi. Él fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí están los elementos. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez. Le agradezco su atención. Le invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.